Hola amigos, hoy le hacemos la entrega a Pedro Herrero Cuesta del trofeo de 12 horas en la bicicleta táctica de pie. Muchísimos gracias, uno lo lo hace como siempre y bueno, pues nada, esto es gracias a los mejores equipos del mundo, que sois 3 y 1. Aquí en el mismo Diamante Nieto, la leyenda del museo, con su centro deportivo mejor del mundo, Aitor Nieto, JG Suplementación, que gracias a esos suplementos yo pude batir esos récords, y el fin de ese Sport Oviedo, gracias también a Súper Clacos. Así que, un honor y un placer estar con los mejores equipos del mundo.